La nueva imagen musical de los toros Dicen en Siberio Arias que no dejen trabajar Porque siento que el machete nadie sabe lo que hará De San Juan a las Mercedes, Puerto Plata a la voz Dicen en Siberio fue el más guapo cuando mataron amor Hay que generar con tanto valor, hay que generar con tanto valor A nadie hizo mal, a nadie mató Dicen en Siberio Arias, hombre de valor Dicen en Siberio Arias, hombre de valor Le gusta la paz, pero con honor Le gusta la paz, pero con honor Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté Dice Ramón al mandar Luis Pimentel La chiva blanca de cómo se vamos a esconder Y esa costura es el sitio cumbre de los bohemios Los hicieron tito y troncoso aquella canción Se cortaron como colegas Pérez y Ramón Y cuando brito que le dio brillo a la inspiración La chiva blanca de Don José Le son lloraba detrás de usted Y cómo estamos por los ramos Y si comemos y no almorzamos Y la delfín menea los pies La chiva blanca de Don José La chiva blanca de Don José Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy bueno de bailar Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy bueno de bailar Caña dulce Caña dulce Caña brava Caña dulce Caña brava Dame un gajo De tu caña Dame un gajo De tu caña Caña dulce Caña brava Cañita dulce, cañalada, dame un gajo de tu caña Que en medio de un gajo de tu caña Yo monté molino en la carretera Pa' moler mi caña, cada vez se quiera Pa' moler mi caña, cada vez se quiera Oye bien Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco Como quiera que te quiera Tú en el pueblo y yo en el campo Ay, oye bien Tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel, que tienes a quien querer También me decía el papel, que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Ay, oye bien Que si tú tienes, yo también Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Ay, oye bien Lo que me dio fue alegría De tu depresión me río De ti no tengo cuidado De tu depresión me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han saltado Y a mí nunca me han saltado Para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Cuando suena en el baile Ha sonado el merengón Mamacita, qué sabor Ha sonado el merengón Ven, tócame el sascojo Ha sonado el merengón Ven, dame un traguito de dos Ha sonado el merengón Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Ha sonado el merengón Ay, qué rico vacío Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón Ha sonado el merengón A gozar con mucho sabor Ha sonado el merengón ¡Ataja! ¡Como no llen a los toros! ¡Como no llen a los toros!